Hoy 17 de mayo es el día de la hipertensión, condición médica que se basa en la alta presión arterial que provoca una fuerza contra las arterias a medida que bombea el corazón. Alrededor de un 30% de la población mundial, lo que se requiere aquí en Chile con la encuesta nacional de salud que es alrededor de un 28% de la población es hipertensa. Lo terrible de esto es que de ellos casi la mitad o por lo menos un tercio no sabe que es hipertenso. ¿Usted padece de hipertensión? Sí. ¿Cómo es vivir en esta condición? ¿Usted tiene que medicarse a diario? Sí, todos los días. ¿Lo mantiene controlado? Sí. ¿Usted padece de hipertensión? Sí, sí, estamos tratando. ¿Cómo es vivir con esta condición? Hay que tomar los remedios todos los días nomás y está bien, por lo menos yo la diabética lo tengo que controlar. Sí, controlándome siempre y tomando la pastilla en la mañana, nada más de otra cosa. Hay que visitar el médico cardiólogo y tomar los medicamentos que corresponden, ni automedicarse para nada. ¿Usted se medica a diario? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Sí, en la mañana una pastillita. ¿Y no tengo problema? ¿Lo mantiene controlado? Sí, como tú ves ando caminando, feliz de la vida. Es importante controlar el estilo de vida, una alimentación saludable, hacer ejercicio, evitar el consumo de tabaco y alcohol, evitar la obesidad y tomar los medicamentos necesarios. Es súper importante hacer una pesquisa de la hipertensión arterial. Es fácil, es rápido, es barato. Solo necesita medirse la presión arterial, ya sea en un control médico, rutinario o incluso con los aparatos que tienen las personas en su casa. Es que se cuiden, no comer tanta azúcar, los cafés, todas esas cosas. ¿Ten cuidado con los alimentos? Con los alimentos, sí, más ensalada que carne y todas esas cosas. Que tienen que controlarse efectivamente porque es un riesgo que puede traerse, puede traer cualquier otra consecuencia. Puede tener, si hay mucha presión, un derrame cerebral o cualquier... Tomen sus remedios especialmente, a la hora, cuánto la receta el médico y bueno, y que se cuide con las cosas, el café. 140 sobre 90 es un diagnóstico de una alta presión arterial, mientras que en jóvenes 130 ya sería una cifra preocupante.